Un año con deseos de superación, con la fe que Dios seguirá brindando más oportunidades para que cada habitante de Eselí pueda alcanzar todas sus metas. Y con esa energía positiva, realizaron el primer carnaval. Sabemos y creemos que vamos a continuar trabajando para el pueblo de Nicaragua, para las familias nicaragüenses, para que cada día tengamos menos pobreza en nuestra patria, menos pobreza en la familia. Donde estamos llevando el mensaje de alegría, de paz y de armonía, que en Nicaragua seguimos celebrando la tranquilidad y la paz. La población de los diferentes barrios recurrieron la avenida central de la ciudad, expresaron la alegría con los demás participantes, demostraron que entre los nicaragüenses se vive la paz y la armonía. Lo que me motiva a mí es la alegría de cómo recibimos el año 2020, gracias al gobierno, a nuestro presidente, que hace estas actividades para que vivamos en paz y en tranquilidad. De una manera colorida, donde los niños, docentes, trabajadores de las distintas instituciones, apoyando a nuestro gobierno, apoyando un sistema para una mejor educación, más trabajo y, por supuesto, promoviendo la paz. Y qué mejor que un carnaval demuestre alegría en una ciudad que es tres veces heroica como este lindo. Las autoridades municipales decidieron realizar este carnaval con el propósito que las familias empiecen el 2020 agradeciendo las bendiciones que han recibido y continuar trabajando de la mano con el gobierno central para el desarrollo del diamante de las Segovias. Con imágenes de Kenneth Blasso, Jairo Leyva, Crónica TN8.